Ejercicio número 7 de la guía 2023 para el concurso de matemáticas, María Marci Nisacani, María Nisacani dice, encuentra el valor numérico de esta expresión, raíz cúbica de 8 por raíz cúbica de 4 por raíz cúbica de 2, otro ejercicio con las leyes de los exponentes o leyes de los radicales, recordemos que si tenemos nosotros un radical, la raíz enésima de un valor elevado a la potencia m, pues lo podemos traducir en forma de fracción. Vamos a tener que utilizar aquí un poquito de destreza matemática para poder reconocer, si yo viera este número, pues entonces realizando la operación tal como me indican aquí, pues entonces yo tendría 8 elevado a la potencia 1, si no tengo número, le asigno el número 1, y su raíz es número 3, ¿no? Luego lo voy a multiplicar por, perdón, ya no va aquí, ya no va la raíz, 4, aquí le pongo la potencia 1 y mi índice de radical es 3, por, o tendría 2 elevado a la potencia 1 y el índice de mi radical es 3. Esto no me sirve mucho porque yo quiero buscar potencias de la misma base para poder resolverlas, entonces no tendría mucho caso hacerlo de esa manera, por eso digo que vamos a tener que utilizar un poquito de destreza matemática. El 8 lo puedo convertir en raíz cúbica de 2 por 2 por 2, fíjense bien, entonces tendría 2 por 2, 4 y 2 por 2, perdón, 4 por 2, 8 por, lo mismo hago con el número 4, tendría aquí 3, tendría raíz cúbica, el 4 lo puedo expresar como 2 por 2, y luego lo voy a multiplicar, este sí no lo puedo descomponer, no lo puedo factorizar, quedaría por raíz cúbica del número 2. Entonces, aquí tendría el 2 elevado al cubo, tendría 2 elevado al cubo, y este número lo voy a pasar a la parte de abajo, ¿no? 2 elevado a la 3 tercios, y luego voy a multiplicarlo por 2, esto lo tendría elevado al cuadrado porque son 2, 2 elevado a la 2 tercios, y luego tendría por 2, aquí tengo el número 1, 2 elevado a la 1 tercio, y ahora sí, si se dan cuenta, ya tengo potencias con la misma base, la base es el 2, lo que voy a hacer es resolverlo, ¿no? Entonces, dice que para resolver una multiplicación de potencias, se pasa a la misma base, que es el número 2, y los exponentes se suman, entonces voy a realizar la siguiente operación, 3 tercios, más 2 tercios, más 1 tercio, y como tengo fracciones con el mismo denominador, solamente resuelvo las partes de arriba, 3 más 2, 5, y 5 más 1, 6, y en la parte de abajo, como es el mismo denominador, tenemos un denominador común, lo pasamos directo. Ahora sí, divido 6 entre 3, y me da una respuesta de 2, por lo tanto, mi respuesta sería 2 elevado al cuadrado, que también equivale, 2 elevado al cuadrado equivale al número 4, cualquiera de estas dos respuestas, es la respuesta correcta, insisto, aquí tendríamos que tener destreza, para descomponer el número 8, y factorizarlo también, el número 4, y tener potencias, o quedarnos al final de cuentas con potencias, con la misma base, estos 3 2 son los de aquí, y este 3 es de aquí, estos 2 2 son los de aquí, y este 3 es de aquí, y aquí bueno, pues nada más tengo un 2, y el 3 es este, ¿vale? y ese sería todo.